La comisión a cargo tiene todo listo para la salida del grupo de romeros que emprenden su camino desde Cotobrús hasta la Basílica de Los Ángeles. Estos fieles caminan unos 268 kilómetros y son muchos días de recorrido. Saldrán el 24 de julio a la una de la tarde y llegarán hasta Sabanilla. Ahí ya compactamos todo el grupo porque viene gente que viene de San José, de Heredo, de Guadalajuela, varios lugares del país. Entonces ahí hacemos un alto, ahí les damos de cenar, hacemos una oración y presentamos a la gente que viene de otros lugares de Costa Rica. Hay gente de Cotobrús, o sea, para entrar más como en familia. Luego ahí dormimos, descansamos un par de horas o tres horas para iniciar en la madrugada el 25 rumbo al río. Luego del río que ya estaríamos el 25, el río Paso Real. Ahí descansaríamos casi todo el día. Posteriormente emprenderán el viaje hasta Buenos Aires de Punta Arenas. Ahí esperamos estar ya a las 10, 11 de la mañana, a lo más tarde, con toda la gente, el día 25. Para estar saliendo las primeras horas de la madrugada rumbo a Santa Marta, el día 26. Ese día se camina aproximadamente 37, 38 kilómetros. Igual llegamos temprano a Santa Marta y se descansa. Es que la idea es que lo más temprano en carretera para evitar el ruido vehicular, que ya después de las 6 de la mañana ya es más fuerte. También las horas de sol. Esperamos que este año no tengamos muchas tormentas tropicales como la que acaba de pasar. Luego llegarán a Pérez Celedón. De Santa Marta salimos el 26, vamos a la fortuna de San Pedro, son aproximadamente 30 kilómetros. También ahí, y ahí sí, de Santa Marta salimos un poquito más tarde. Vamos a la fortuna de San Pedro, ahí también descansamos la gente. Si hay que curar pies que van apoyados o, bueno, todo lo que haya que hacer, ¿verdad? Luego de la fortuna de San Pedro vamos a Casa Sinaí. En Casa Sinaí estamos el día 28. El día 28 caminamos de la fortuna a Casa Sinaí. Posteriormente seguirán por el cerro de la muerte. El día 29 salimos en las primeras horas de la madrugada hasta el kilómetro 100. Avanzamos hasta el kilómetro 100. Ahí descansamos y sería el 29 y el 30. Salimos del kilómetro 100 y avanzamos hasta el kilómetro 60, que es ahí en Macho Gafo. Y ahí seríamos el día 30 y el día 31 de Macho Gafo a Cangreja. Y de Cangreja ya bajaríamos hasta la Basílica el día primero de agosto. La intención es hacer este recorrido por agradecimiento o bien para pedir un milagro a la negrita. Este es un caminar de oración, de peregrinación hacia la Basílica. Es llevar gente, digamos muchos que tienen su intención pidiendo un favor a la Virgen que interceda o en acción de gracias por los favores concedidos. Pero la idea de nuestro peregrinar es hacer un alto en el camino, hacer una oración de 8, 9, 10, que se compone en la romería. Hacer una jornada de fe y de oración, más que todo conversión. Hasta el momento hay 150 personas confirmadas y la última reunión se llevará a cabo el 15 de julio para finiquitar los últimos detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!